¡Suscríbete! Sábado, 10 de la noche, plaza de Santa Ana. ¡Fiesta del universitario! Oye, conmigo no contéis, ¿eh? Mary, siéntate, que te hemos querido. Yo odio las fiestas, yo odio los universitarios, yo odio los deneis falsos. Ay, venga, que debajo de esa ropa y de esas gafas seguro que hay una bailona. Que no, ¿eh? Ahí está, yo creo que con esto va guay, ¿eh? Mary, es que no sé qué ponerme. En Madrid todo el mundo lo está tan guay y yo tan ranjera. Sí. Os he traído esto, por si os gusta. Valeria, lo que necesites me lo pides, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, mamá. ¿Qué estoy refiéndome esta? ¿Qué si te he traído? No, qué si te he traído. A ver, a ver, a ver. I know it's been a long time coming. You know it'd be better than to take my hand and run, run forever. Run, 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 run forever. Let's run, 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 run forever. Let's run, 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 run forever. I know it's been a long time coming. But what could be better than to take my hand and run, run forever. If you jump, I jump, you swing me together. I have loved you since the days that I met you. And the world is kind, we sit side by side, I know it's been a long time coming. Oye, vas Pigone, ¿eh? Corre, que llegamos tarde.